podemos manipular en cualquier momento la simbología de un modelo raster en este caso de una superficie raster vamos a apagar aquí las curvas de nivel para verla mejor ya sabemos que se trata de un conjunto de celdas con valores determinados en este caso de altitud podemos ajustar estos rangos por defecto que el sistema ha generado por nuestras propias clases podemos hacer doble clic en el nombre de la capa esto nos lleva directamente la simbología y actualmente tiene asignada una simbología de tipo clasificado si no estamos de acuerdo con estos rangos estas clases podemos proceder al botón clasificar y en la sección método asignar la que se denomina intervalo definido ahora le damos nuestro propio intervalo podemos decir que queremos los rangos cada 100 metros le damos ok vemos como el sistema entonces ahora lo genera así de 100 en 100 para la primera clase el toma el menor valor que encontró y cierra en la primera categoría cada 100 que en este caso corresponderá a 2900 podemos mejorar esa situación en la etiqueta al colocar allí simplemente 2800 le damos enter ahí ya estamos listos picamos nuevamente le damos ok y ya aparece también en el botón la nueva asignación los colores de las celdas se reajustan en función a esta nueva clasificación también podemos generar otros efectos y si nos gusta esta simbología que acabamos de dar podemos almacenarla podemos hacer clic derecho al nombre de la capa raster decirle salvar como un archivo layer nos dirigimos preferiblemente a la misma carpeta donde está el archivo original este surface por defecto toma el mismo nombre surface surface le decimos salvar y allí ha sido almacenada esa simbología podríamos reutilizarla en cualquier momento otros efectos podríamos hacerle doble clic volvemos a la simbología y por allí aparece usar efecto de sombras del mismo terreno le damos ok y allí aparece ese efecto hill shade volvemos a hacerle doble clic vamos a quitarle ese efecto volvemos doble clic volvemos a la simbología y otra de las opciones apropiada en el caso de raster y superficies puede ser esta de stretch donde el sistema estira los valores hasta expresiones extremas de valores el valor mínimo lo lleva hasta el extremo mínimo los valores más altos hasta los extremos más altos podemos asumir una paleta apropiada podría ser esta y varias de tipo isométrico si vemos allí que nos queda invertido es decir los verdes deberían estar en la parte inferior podemos utilizar este invert lo chuliamos le damos ok y se genera una nueva simbología para nuestra superficie por supuesto será decisión del diseñador podemos hacer doble clic hay otras pero en el caso de superficies las más apropiadas están bien sea por clasificada o bien sea por stretch damos el ok vamos a eliminar esta simbología vamos a eliminar esta capa y vamos a volver a cargar nuestra superficie con el botón de adicionar datos pero en este caso como queremos recuperar la simbología que habíamos almacenado ahí la tenemos el archivo layer lo selecciono le digo adicionar allí nos sale en la parte superior vamos a bajarla y nos sale tal cual como la habíamos almacenado previamente ese tipo de esta es la parte inferior éx pragmatic este tipo de este tipo de